En contra de la PGR, debido a que esa dependencia se ha negado a determinar una averiguación previa inicial en su contra por el presunto uso de recursos ilícitos en la construcción de una presa en el rancho de su propiedad, hay que señalar que cuando se habla de determinar pues lo que está pidiendo en pocas palabras es que la PGR o cierre de manera definitiva esta averiguación o de alguna forma consigne el expediente para ver si hay algo en su contra. El exmandatario del PAN promovió el recurso legal ante el juzgado sexto de distrito en materia de amparo penal del DF el pasado 16 de octubre y la admisión del mismo por parte del impartidor de justicia se dio el 19 de octubre. De acuerdo con el expediente con el número 965 diagonal 2015, el juzgador federal negó la suspensión provisional del acto reclamado por lo que fijó la primera audiencia para pensar a resolver el juicio de amparo para el día 11 de noviembre del 2015 a las 9.45 horas en los juzgados de amparo penal que están en San Ángel. La defensa del exgobernador Padre señala que ya desde el pasado 9 de octubre había solicitado a la PGR una respuesta definitiva sobre el estado de la averiguación previa iniciada justamente a raíz de la denuncia que presentaron en su contra los integrantes de esta organización de nacidos que encabeza Luis Miguel Vargas Delgado. Sin embargo, la dependencia a cargo de Areli Gómez se ha negado a dar una respuesta sobre el cierre o continuación de la indagatoria, lo que provocó la inconformidad del exmandatario de Sonora. Este juicio de amparo señala que la impugnación de Padres es por la ausencia de pronunciamiento o respuesta a su escrito presentado el 9 de octubre del 2015 en relación a la averiguación previa AP-PGR-UEAF-002-2014-11. Cabe recordar que esta denuncia contra Padres, ustedes lo saben, fue presentada el 30 de octubre del 2014 a la unidad especializada en análisis financiero con el argumento de que el político panista invirtió alrededor de 10 millones de pesos de origen desconocido en la construcción de este pozo que está en su propiedad. Y bueno, hay que ver en los próximos días la respuesta que dará la PGR a este juicio de amparo. Tiene que presentar lo que se llama informes justificados para señalar si es cierto o no el acto reclamado. Y a partir de ahí, pues el juez de la causa tendrá que ir resolviendo. ¿Qué significa esto? ¿Que quiere desemparar porque no le informan? Exacto, que él lo que está reclamando es la falta de información sobre el estado de la averiguación previa. Él está solicitando que se cierre de manera definitiva por considerar que no hay elementos, pero bueno, la PGR no ha resuelto sobre el sentido que va a tomar, si hay elementos para seguirla, si hay diligencias pendientes. Todo esto tendría que contestar la PGR en caso de que determine que la averiguación previa se debe mantener abierta. Y en caso de que la PGR considere que ya no hay nada que hacer, pues podría también informar del cierre del no ejercicio de la acción penal y del archivo de esta indagatoria. Bueno, también cabe la posibilidad de que los demandantes en este caso, pues acudan como terceros interesados. Y bueno, es un proceso que no va a ser corto, será de aproximadamente seis meses, en lo que las partes van informando, los alegatos por parte de la PGR, las peticiones que se sigan acumulando en el juicio de amparo por parte de la defensa de Elías Padre. Gracias, Juan Omar Fierro, te agradezco mucho la información. Estabas con Aristegui, ¿tú, verdad? Sí, por supuesto, estaba con ella. Muy me acuerdo por el nombre y tus notas. Gracias, Juan, un abrazo. Muy buenos días. Juan Omar Fierro, de El Universal, ¿qué ocurrió con la denuncia? Ya llegó también aquí el abogado penalista, colaborador de Proyecto Puente, expresidente del Consejo Estatal Electoral, me refiero a Francisco Zavala, me va a ayudar a interpretar desde el punto de vista penal. La denuncia ayer fuerte contra el C4, de esos aparatos que utilizaban escaleras muy caras, escobas de 600 pesos, pues era de qué, escobas para volar o qué. También una antena extraña que se localizó en las caballerizas del exgobernador, todo eso lo ha dado a conocer la fuente oficial del gobierno del estado, Marlene. Así es, Alberto, buenos días, buenos días también al auditorio. Les informo que el director del Centro de Control de Comando y Comunidad...